Muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde compartimos, donde platicamos, donde por supuesto preguntamos y también nos informamos, todo con la mejor intención de aprender a disfrutar y deshacernos de algunos mitos y otros tabús y posicionarnos y por supuesto apropiarnos de esta enorme capacidad del placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo en este espacio donde somos cómplices y por supuesto donde siempre estamos con la mejor intención de poder servirte, responder tus preguntas y platicar de cosas que son cotidianas y que pueden ayudarnos a que vivas con mucho más placer tu sexualidad. Y por supuesto que este programa siempre con esta mejor intención y este amor con el que lo hacemos, también nos encanta poder compartir contigo nuestras amistades y nuestros compañeros de proyectos. Entonces hoy para mí es un gusto poder recibir aquí en el estudio. Ya teníamos tiempo que la extrañábamos aquí en Sexo con Roberta, pero por supuesto que tú puedes estar en sintonía con ella todas las noches a través de la estación hermana de aquí de Unirradio, La Invasora, pero hoy la hemos robado de La Invasora y la hemos traído para que nos acompañe aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, ella no necesita mayor presentación porque ya es de familia. Ella es Vanessa Green, la mejor conocida como Niña Verde. Vane, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Mira qué bonito recibimiento y pues bueno, también extrañábamos estar aquí y compartir un momento contigo y con todos tus televidentes. Y pues muy emocionada porque pues siempre estos temas, ¿no? Del sexo, de las dudas que se tienen, qué mejor que tú las respondas como siempre con el profesionalismo que lo haces y pues un placer estar aquí contigo. Vale, pues bueno, precisamente platicando con todas las personas que tú tienes la facilidad de coincidir en este espacio todas las noches, ¿no? A través de La Invasora y bueno, las redes sociales que nos permiten entrar en comunicación con muchas personas. ¿Estarás de acuerdo que el tema de la pornografía o el material sexualmente explícito es algo que siempre está presente cuando pensamos en sexualidad, ¿no? Hay quienes lo reprueban y dicen, no, guácala, qué asco, eso jamás, nunca, para nada. Pero hay quienes disfrutan mucho de ello y la utilizan frecuentemente. Ah, no, definitivamente. Y bueno, de alguna manera el erotismo también que ya estamos viendo en cualquier canal, ya lo ves hasta las novelas. Es muy importante que también pues aprenda uno a conocer su sexualidad. Fíjate que en este tema en particular estaba viendo ahí unos estudios en donde dicen que la mejor edad para disfrutar el sexo sin tabús y a lo mejor conociendo un poco más, explorando un poco más esa sexualidad, es entre los 30, los 40 y todavía mejor los 50. Y es que bueno, hay muchos elementos que para entonces ya están presentes como es ya no preocuparse por llegar a tener un embarazo en el caso de las mujeres y bueno, por supuesto también los hombres porque a ellos también les atañe la amor que tienes hacia tu propio cuerpo y sobre todo la manera en la que ya no estás tan preocupada por todos estos estereotipos de que no cumples, ¿no? Y que deseas cumplir y en la manera en la que tú amas tu cuerpo, también hay unas seguridades de reconocer lo que te gusta y de cómo podérselo decir al otro. Yo creo que eso es bien importante porque a lo mejor en tus primeras etapas de vida sexual estás apenas conociendo, incluso conociéndote, como bien lo mencionas, qué es lo que te gusta, cómo lo disfrutas, incluso bueno, a tu pareja, ¿no? Es apenas ese momento de comunicación, pero ya a cierta edad, pues obviamente como tú lo mencionas, la seguridad que tienes físicamente, ya te quieres, ya sabes de lo que eres capaz, ya conoces tu cuerpo y bueno, eso te permite disfrutar de una manera más relajada y darle importancia ya no tanto a tu físico, que claro, es importante que te atraiga la pareja con la que estás, ¿no? Pero ya no es tan importante o tan indispensable porque hay muchos otros juegos, hay muchas otras cosas con las que puedes disfrutar y bueno, pues eso lo hace más placentero. Y vamos a empezar con las preguntas que tiene todo el auditorio. ¿Qué te parece, Roberta? Me parece muy bien, fíjate, quiero empezar con esta primera que incluso nos llevó a poder compartirlo con Facebook. Dice, una psicóloga experta en parejas de Estados Unidos dice que si no conoces a la persona que es prospecto para una relación, debes salir con él cinco veces para realmente darte una oportunidad de que algo florezca y en cambio tres citas si es alguien a quien tienes tiempo de conocerlo. O sea, básicamente es si ya le conoces con tres, puedes saber si puedes tener una relación con él y si no le conoces con cinco. La pregunta es, como experta, ¿qué opinas? ¿Tú qué opinas, Manny? ¿Crees que tres, cinco sea un buen número? Fíjate que yo creo que sí, de alguna forma, cuando ya, como bien lo menciona, cuando ya conoces a la persona, ya nada más es a lo mejor como que lo empieces a ver con otros ojos y ya sabes cuáles son sus defectos, porque a lo largo de la, pues ahora sí de la convivencia ya te has dado un poquito de idea en cuanto a su personalidad. Cinco, cuando no conoces a la persona, sí me parece como que un poquito arriesgado, o sea, realmente sí es como muy poco tiempo, porque obviamente siempre presentas lo mejor de ti, y hablo de manera general, siempre en una cita presentas lo mejor de ti cuando se trata de estar quedando bien. Entonces, ¿cómo aprendes a identificar la verdadera personalidad de esa persona con la que estás saliendo a la quinta cita? Es como complicado, ¿no? Y fíjate que aparte, a veces pasan meses porque seguimos como en ese proceso de la conquista y mandamos, yo siempre pienso que es como mandar a tu representante, o sea, mandas a alguien para que asegure esta negociación de la relación de pareja y ya conforme vas sintiéndote más en la confianza, seguramente te vas mostrando mejor quién eres, ¿no? Y no hablamos nada más del maquillaje físico, sino de muchas veces el emocional. Fíjate que preguntando en internet, ampliamos de esta pregunta, hicimos una mini encuesta a la cual te invitamos a contestar, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, y preguntamos, bueno, ¿cuántas citas antes de rechazar a la persona, antes de tener sexo, antes de formalizar un noviazgo o antes de casarte? Y me llamó la atención que las respuestas eran muy diferentes, ¿no? La mayoría no existía, como que dijeras, bueno, había un número que tuviera una tendencia, sin embargo, preciso por eso les invitamos a que todavía la respondan para ver qué nos dicen los números de la vivencia real. Lo cierto es que varía mucho de persona en persona y creo que también varía mucho en función de qué es lo que quieres de la relación. Exactamente, yo creo que la edad tiene mucho que ver, ahí es donde entra el factor de, pues obviamente de acuerdo a la edad en la que te encuentras es lo que estás buscando y obviamente analizas más, entre más adulta seas, analizas más su comportamiento desde que llega, desde cómo se desenvuelve, si te trata caballerosamente, de su trabajo y no es porque seamos de alguna manera convenencieras, no, pero sí habla de una estabilidad emocional que esa persona pudiera tener, entonces yo creo que más bien la respuesta es de acuerdo a la edad en la que te estás desenvolviendo en ese momento. Y la intención, ¿no? Porque muchas veces puede ser que busques una persona con quien salir al cine, con quien a lo mejor tener encuentros eróticos, o sea, una pareja que digas tú, bueno, o sea, no es que esté ya buscando al padre o a la madre de mis hijos, sino simplemente quiero tener un noviazgo y ver qué pasa. Y hay otros momentos en que ya llegas a una situación donde dices, a ver, no tengo el tiempo como para estar esperando, busco esto. Sin embargo, lo que sí prevaleció es que la mayoría de las personas dicen que a la primera cita sería suficiente para descartar a la persona, ¿no? ¿Tú crees que sea cierto? O sea, no sé, sí, definitivamente sí, porque te das cuenta si hay química, si no hay química, a lo mejor hay algo que definitivamente tiene esa persona que son factores que no son tan importantes, pero a lo mejor a ti en particular te molesta, no sé, voy a inventar algo como a lo mejor que truene la boca mientras estás comiendo, ¿no? Algo que te molesta demasiado. Puede ser algo que se pueda solucionar, pero pueden ser esos puntos que a ti en lo particular son así como que no, de plano no lo soporto y con eso decides o no hay química también, ¿no? Claro, yo creo que sí, efectivamente, si tú tienes claro las cosas que para nada toleras, bueno, con una cita es, pero yo sí les diría, al menos trátenla, ¿sabes? como dos veces o tres. Que sea más tolerante. Yo sí creo que a veces, sí, sí, sí es como también la comida, ¿no? Yo les he platicado mil veces de la similitud entre el sexo y la comida y creo que la razón es obvia, pero, o sea, yo sí creo, es como, no puedes decir que algo no te gusta porque lo probaste nada más una vez. Hay muchas cosas que dices tú jamás en la vida, ¿no? Pero a lo mejor la persona ese día, no sé, tú andabas de malas o le fue mal o algo por el estilo, o sea, digo, la verdad es que no se pierde mucho con otra vez que vos lo vas a aceptar. Si no te es definitivamente que es tú no que va. Yo la verdad sí me la he pasado de repente divertida, ¿no? Claro que no prospera la relación, pero bueno, de ahí que ahora me encanta ver a la arrolladora, ¿no? Ah, mira, oye, bueno, pero a mí, por ejemplo, a mí no me gusta la cebolla y no me gusta la cebolla, o sea, ni olerla. Entonces, ¿cómo voy a más adelante comer cebolla? Pero, por ejemplo, si te... ¿Cómo a fuerza me la trago? No, pero mira, si llegara un galán y te huele la cebolla, pues a lo mejor ya le dices para que la siguiente no huele la cebolla. Hay tantas posibilidades, pero por eso nos encanta estar aquí en Sexo con Roberto. Mira, regresamos respondiendo a tus preguntas. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Hoy respondiendo tus preguntas que gracias nos compartes a través de nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com y claro, nuestro canal en YouTube. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Es un hombre y dice, quiero saber si en una pareja de piel blanca, ambos dos pueden tener hijos de piel morena, que si es biológicamente posible. Mira, lo primero que puedo completar o responderte es, definitivamente nosotros existe esta posibilidad porque tenemos una carga genética que se encuentra en nuestros cromosomas. Entonces, recuerda que cuando tú tienes una interacción erótica con una mujer y tu espermatozoide fecunda el óvulo de otra mujer, hay 23 genes en el espermatozoide, 23 en el óvulo y estas mezclas que se dan de información genética, pues bueno, generan el código y el ADN que va a estar en la nueva criatura que va a venir a esta vida. Sin embargo, la información que tú tienes en tus células también tiene información de todo tu árbol genealógico y no sabemos si alguien más dentro de tu árbol genealógico pudo haber tenido la piel blanca o la piel oscura y a veces sucede, ¿no? Hay hasta comúnmente le llaman a veces abuelea, ¿no? Abueleo, los ojos claros incluso también vienen de esa parte. Y esto regularmente no se hereda en los hijos, sino hasta la siguiente generación que son de los nietos. Sin embargo, esta parte desde lo genético a mí me da la sensación que hay también algo más, ¿no? Que es la duda, porque la pregunta, lo decías tú, es de un hombre que pregunta de una mujer. Y entonces, si esto es en una cuestión de pareja, yo te diría que tanto es que esta duda sea simplemente algo que a lo mejor tú no estabas esperando y que por supuesto pueda ser impresionante y que esto puede impactar en que realmente tú creas en la fidelidad de tu pareja. Porque si esto va a ser tan evidente, por ejemplo, para otras esferas de la sociedad, sí sería importante que primero tú tengas la plena confianza para que estés preparado para lo que socialmente vayan a enfrentarse, ¿no? Porque, pues así como tú lo mencionaste, está la canción del sorullo y aunque no hubiera canción, es muy probable que miradas e ideas morbosas de las personas se puedan aproximar y solo si tienes la confianza total en tu pareja, pues juntos y de la mano pueden afrontarlo de una forma amorosa. Exactamente. Mira, hay ocasiones en que la sociedad no tiene nada que ver con tu vida, ¿eh? Así que tú no te preocupes por eso, más bien preocúpate por ti, por tu familia y por tu pareja. Vamos ahora con la siguiente pregunta y es una mujer. Dice, hola, mi nombre es Ofelia, tengo 43 años. Y quería preguntarte si hay algo para evitar los gases vaginales. Agradeceré, no aparezca pública mi pregunta de antemano. Muchas gracias. Mira, para los gases vaginales, híjole, creo que esto es una cuestión 100% mecánica y aquí es cambiar de posición, ¿no? Dependiendo las dimensiones del pene y también la forma en la que tú te acomodes, ¿no? Pues obviamente hay unas que van a permitir más entrada de aire y otras que no lo van a permitir. Es decir, básicamente tiene que ver con la posición. Si es que estos suceden únicamente durante el momento de la penetración. Si estos te suceden en algún otro momento, pudiera ser producto de, pues, algunas sustancias que se estén fermentando, ¿no? Y que pudiera ser efecto de una infección. Ahí acudir con un ginecólogo sería la mejor opción. Pero en general es, mira, lo mejor que yo te puedo decir es despreocúpate de esto, ¿no? O sea, todos los hombres y las mujeres que tienen relaciones saben que esto puede suceder. No tienen un mal olor. Insisto, si es que no tienes una infección, pues no tienen un mal olor. Es una consecuencia lógica. Metiste aire de un lugar y en algún momento puedes salir. Entonces, incluso hasta podrías reírte de ellos, ¿no? Y del sonido. Yo sé que puede generarte pena, pero si es tu pareja estable. Claro. Sí, un momento en el que se acostumbra y sabe que así como tuerces los ojos, pues, también haces ruiditos y ya no, o sea, no es problema esto. Exactamente. Bueno, pues, vamos con la siguiente pregunta. Es un hombre y dice, tenemos ganas de hacer el amor anal y deseo saber cuáles son las consecuencias para ella y para mí. Pues, las consecuencias pudieran ser si es que no hay un diálogo y no hay un acuerdo en ese sentido. Lo primero importante a tener presente es, para practicar sexo anal, es necesario estar los dos de acuerdo, ¿no? Para que entonces se puedan dar todas las demás condiciones que lo pueden ayudar. Y entonces, vamos al siguiente tema, que es cómo hacerlo. Recuerda que tienes que preparar el área porque, bueno, su función es más bien de retención y entonces tienes que trabajar en sentido contrario, porque tú lo que intentarías hacer es penetrar, ¿no? Entonces, primero es con lubricante, el ano no lubrica, se humedece, es cierto, pero no lubrica, que son dos formas de humedad distintas, ¿no? Y entonces, como no lubrica, hay que ponerle algo para que un lubricante, por supuesto, es la mejor opción y envase agua, evita vaselina, para que pueda resbalar, ¿no? Dos, es hacer estimulación con tu dedo, empieza a hacer alrededor, hacer presión, ¿no?, para que estimules, para que la otra persona también sienta algo placentero y puedes ir ejerciendo presión, ir introduciendo un dedo y hacer esos movimientos circulares, dos dedos, para que vaya distendiendo, le das la oportunidad a tu pareja que se relaje, que se acostumbre a la sensación, que sobrepase esta respuesta natural de sentir como que quieres hacer del baño y ir favoreciendo la estimulación y lo erótico. Y, bueno, cuando ya esté con una propuesta que puedas sentir, que puedes recibirlo, pues entonces ir introduciendo poco a poco para que des también tiempo a que no vaya a haber alguna fisura. Si tú haces y tomas el tiempo, usan protección, que es la otra parte importante, aparte de lubricante, es necesario utilizar condón. ¿Por qué? Porque las bacterias que ahí viven no están diseñadas, o bueno, estando en otro lugar como el área vaginal no es sano, ¿no? Entonces, nunca después de un sexo anal pasar a una penetración vaginal, a menos de que haya habido higiene. Y si haces todo esto y tu pareja está de acuerdo, pues bueno, seguramente puedan encontrar algo más que sumar a su repertorio erótico. Y si definitivamente te dice que no o llega a haber dolor, es necesario detenerse. Háblele bonito primero. Háblele muy bonito. Bueno. Y ¿sabes qué? Fíjate que es cierto. Háblele muy bonito y también es mejor si primero se regalan y le regalas un orgasmo vaginal, ¿no? O sea, que primero tengan relaciones y todo. Y ya que esté así en caliente el asunto ya, entonces prueba por allá. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Es una mujer y dice, ¿por qué cuando mi esposo eyacula dentro de mí se me irrita mucho y al principio de tener penetración me duele? Tiene que hacerlo lentamente. ¿A qué se debe esto? Mira, creo que es posible que sea un problema de varias posibilidades, ¿no? Uno es, tenemos pH diferente, esto es el grado de alcalinidad y de acidez en cada uno de los dos, ¿no? Nosotros tenemos un pH en la vagina que se ve alterado por diferentes motivos, uno de ellos el uso de antibióticos. Y entonces la vagina es principalmente ácida y está diseñada así para cuando recibe la eyaculación, pues aniquilarlo, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver qué grado de pH o de acidez estás teniendo tú en tu vagina y él, ¿no? Y esto se modifica también no solo con los medicamentos que tomamos, sino con los alimentos que ingerimos. Entonces habría que revisar cuál es la dieta que está llevando cada uno de los dos que pueda estar generando este tipo de contraste. La otra es, cuando te duele en un principio, podría ser desde una falta de excitación, que sabemos nosotros que si la mujer no está excitada, pues bueno, no está lo suficientemente distendido y relajado su musculatura para recibir la penetración. Como que a lo mejor posiblemente pudieras tener una infección crónica a causa de algún microorganismo que no necesariamente sabes. Por ejemplo, la garnerela genera esta inflamación y entonces es como dolorosa la penetración porque obvio está inflamado y puede estar más irritable el tejido de estar constantemente inflamado y al momento de la eyaculación recibirlo como algo ardoroso, ¿no? Entonces mi sugerencia es, si no te has hecho tu papá Nicolau, ve, hazlo, que busque garnerela como una primera opción y si se encuentra, por supuesto que tengan el tratamiento correcto. Y si no, pues bueno, revisar muy a profundidad cuál está siendo los hábitos alimenticios de los dos para que puedan cambiarlos. También existe la toma de lactobacilos, tanto ingeridos como el utilizarlo en champú vaginal, en champú de la vulva, que también va cambiando el pH de la vagina. Entonces, bueno, estas son unas diferentes opciones que en ese orden podrías ir probando. Y la canderela es lo mismo que la cándida, ¿no? Es muy frecuente, es muy normal también para que no se vaya a asustar de que es algo así como que humo y muy extraordinario, ¿no? Puede suceder. No, fíjate que sí, es muy frecuente y el problema está en que es una de las que, aunque muchas personas la viven y como no salen el papá Nicolau no se dan cuenta, entonces va generando una inflamación crónica. La cándida ya vive dentro de nosotros y la cándida lo que hace es que ante la presencia de, por ejemplo, del calor, del antibiótico, incluso de que si le echas azúcar, ¿no? La cándida crece, entonces, y procesos de diabetes en las mujeres, entonces esto favorece su crecimiento porque ya vive dentro de nosotros. Son diferentes, pero finalmente son frecuentemente no diagnosticadas. ¿Por qué? Porque las mujeres, pues, como, ay, me duele poquito, pero como no te duele tanto, pues no. No, buscas una solución y el tiempo va pasando o de repente desaparece y, pues, bueno, las cosas no le damos el valor, ¿no? Entonces, si esto ya te está avisando en estos dos momentos, qué mejor que busques una solución y, por supuesto, puedas vivirlo placenteramente. Las mujeres somos, se enferma el hijo y corremos al doctor, se enferma el marido y ahí estamos atendiendo, nos enfermamos nosotros y luego, luego me atiendo. No, hay que poner atención, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, es de un hombre y dice, ¿por qué después de la eyaculación tardo más de media hora para lograr otra erección? Muy probablemente sea, y esto creo que nunca hay buena o linda y amorosa forma de decirlo, por el desarrollo natural de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que malamente interpretamos por los años o la vejez. El cuerpo va cambiando, va adquiriendo muchas habilidades diferentes y va adquiriendo otras dificultades, ¿no? O desarrollando también otras dificultades. Entonces, conforme va avanzando la edad, el tiempo para obtener una erección se va haciendo más prolongado y el tiempo de periodo de resolución, que es cuando termina el orgasmo a cuando empieza otro, va haciendo también más prolongado. Pero, pues bueno, también va siendo más prolongado el tiempo que tú duras para eyacular. Entonces, son cambios que va teniendo el cuerpo. Si esto no son tan dramáticos que digas tú, bueno, es que realmente tardo demasiado para tener otra erección, pues bueno, en verdad es que no te preocupes, hay mil cosas que puedes hacer de que aparezca la erección y entre más te dediques a otras cosas que son placenteras, pues más rápido vas a retomar una erección. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. La hace una mujer, ¿qué tanto puede repercutir la ausencia de mi periodo con mi apetito sexual y la dificultad para conseguir un orgasmo? Bueno, pues mira, más que la ausencia de tu periodo, es la causa de la ausencia de tu periodo. El que tú no tengas un periodo menstrual es solamente un síntoma, ¿no? Es un elemento más que te está notificando que tienes un desbalance hormonal. El desbalance hormonal afecta en muchas situaciones de nuestro cuerpo, no solamente en la menstruación, en el deseo, en el orgasmo y en el estado de ánimo, en el peso y bueno, hemos hablado acerca del síndrome de ovario poliquístico. Te invitamos a buscar nuestro programa en YouTube y efectivamente la ausencia de menstruación, si no es por embarazo, entonces estamos hablando de que definitivamente es un síndrome de ovario poliquístico que coincide con múltiples síntomas y que lo más importante sería que te atrevas a ir a atenderlo. Seguramente hay diferentes alternativas para que un ginecólogo o una ginecóloga lo atienda y entonces puedas vivir con plenitud tu estado de ánimo, tus periodos menstruales y por supuesto tus encuentros eróticos, que recuerda que todo es sanidad, ¿no? O sea, la capacidad de tener orgasmos con el deseo de qué tan frecuente se da, con todas estas habilidades que nosotros vamos teniendo desde un buen sentido del humor y las ganas de vivir. Entonces, ve, atiéndelo, busca solución y aprovecha, diviértete y disfruta de la vida. Regresamos después de esta pausa comercial. Y ya regresamos aquí a Sexo con Roberta y bueno, nos quedamos con estas diferentes posibilidades. Yo sé que tenemos muchas preguntas que agradecemos que nos enviesen, ¿verdad? Muchas gracias por tus preguntas que nos envías a través de nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta. Por supuesto, nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal robertamedina. Todos estos son espacios para poder recibir tus preguntas que agradecemos. Y bueno, trataremos de dar el mayor espacio para responder preguntas el día de hoy. Pero antes quiero hacer un comentario. O sea, digo, a mí tampoco me gusta la cebolla cruda, Vanessa, pero hay formas de cocinar la cebolla, ¿no? Hasta ahí se veía caramelizada. Entonces, yo creo que... Es más, podríamos hacer de esto una encuesta, Vane, que nos contesten las personas en Facebook si realmente vale la pena probar algo por segunda vez para saber si te gusta. Y en verdad, no solamente lo pienso como eso. No sé, yo, por ejemplo, no desecho tampoco los zapatos a la primera vez. No, o sea, bueno. Empezamos con las preguntas, Vanessa. Me apretaron, me aprietan mucho, entonces mejor los tiro. No, mejor no. Vamos a ver, pues, las preguntas. Dice, es una pregunta de un hombre. Dice, me gustaría, me pudiera responder. Tengo unas bolitas como si fueran barros alrededor de la cabeza de mi aparato reproductor. Y esto, quiero saber si es alguna enfermedad. ¿Pienso que eso no dejó que me creciera porque lo tengo muy pequeño? ¿Hay un método, pastillas, que lo puedan agrandar? Mira, vamos a responder como primero por orden. Lo primero serían las bolitas. Y sería importante decirles que si las bolitas están alrededor de la cabeza del pene, en la parte que se llama círculo, el surco balano prepurcial, estas bolitas son naturales, o sea, forman parte de la estructura de tu pene. No todos los hombres lo tienen y no todas son iguales, ¿no? Entonces, si tú lo has tenido desde siempre, la verdad es que no tendrías que preocuparte porque es parte de la misma estructura de tu propio pene. Si estas bolitas aparecieron después, ahí sí podríamos hablar que pudiera ser un motivo de infección. En dado caso, en las dos situaciones, esto no obstaculizaría el crecimiento de tu pene, a menos de que hubiera sido una cuestión obstructoria, pero que no es el caso. Entonces, no tiene que ver con el tamaño de tu pene. Sin embargo, primer punto es, si la tienes desde un principio, no hay problema, hay muchos penes que sí lo tienen. Si te salieron después, sí, efectivamente, acude con un médico para que pueda hacerte un análisis y que pueda determinar qué tipo de microorganismo lo está generando y cuál es el tratamiento. Respecto a la posibilidad de agrandarlo, no hay pastilla que lo pueda agrandar. Hay procedimientos quirúrgicos que hemos comentado en algunos otros momentos. Dependiendo el médico y dependiendo el procedimiento, pueden llegar a tener un buen resultado o en verdad que pueden llegar a ser situación de nada más, pues una farsa, y una situación que puede costarte dinero y tu salud. Entonces, si lo quieres elegir, pues opta por un buen procedimiento y ya estaremos preparando un programa sobre métodos quirúrgicos para alargar el pene. Te sugerimos que te mantengas en sintonía. Oye, y bueno, tenemos otra pregunta que va al punto al que estábamos tratando hace ratito de cómo se disfruta plenamente la sexualidad después de los 30, todavía más después de los 40. Aquí hay una pregunta y es de una mujer. Dice, tengo 42 años y mi esposo tiene 40 años. Tenemos 15 años de casados, tengo tres hijos. Mi hija mayor es de mi primer matrimonio y bueno, tengo una hija y otro hijo con mi actual pareja. Cuando tengo relaciones con mi esposo, puedo lograr hasta cuatro orgasmos en una sola relación y él solo logra tener uno. Es normal que yo sea multiorgásmica. Con mi anterior pareja no me pasaba esto. Nuestra frecuencia sexual es de dos veces al día y en fin de semana de dos veces o más. Muchas gracias. Oye, pues yo no veo ningún problema. Al contrario, mira nada más, dos veces diarias y luego todavía el fin de semana. Señora, muchas felicidades. Y aparte tiene hasta cuatro orgasmos. Estamos hablando de que tiene un promedio de seis orgasmos al día al menos. Mira, aparentemente esto, pues efectivo, coincido contigo Vanessa, que no suena a ningún problema, pero creo que lo que a ti te hace ruido es que tú puedas tener cuatro y tu esposo solamente uno. Primero, felicidades porque eres una mujer multiorgásmica y no todas se permiten llegar a este nivel. Segundo es, los hombres no están acostumbrados a esto. Si como mujer es poco frecuente que las mujeres lo sean como hombres muchísimo más. Los hombres tienen la costumbre y, pues sí, precisamente la costumbre de que el orgasmo solamente se presenta cuando hay una eyaculación. Entonces, cuando hay la eyaculación por tendencia física natural, desaparece la erección. Entonces, para ellos, el orgasmo pues implica la pérdida de la erección después como consecuencia de esto y por eso es que solamente llegan a tener un orgasmo. Hay hombres que llegan a aprender la diferencia entre eyaculación y orgasmo y pueden tener múltiples orgasmos, pero tiene mucho que ver con un conocimiento de su propio cuerpo, con el manejo de la respiración y otras tantas situaciones. Entonces, bueno, si a él no le está generando un problema, yo te sugeriría platícalo, conversalo. Es muy probable que él no tenga ningún inconveniente al respecto porque no conoce en otra forma. O sea, para los hombres es normal, podríamos decirlo, tener solamente un orgasmo y entonces, pues bueno, a disfrutar. La otra es, hay unos libros muy interesantes acerca de cómo los hombres pueden desarrollar esta habilidad de ser multiorgásmico y también podría ser una buena función. Oye, y además, tu esposo va a estar feliz porque va a decir, mira nada más lo que logro que mi esposa tenga, muchos orgasmos, entonces le estás dando en el ego, así que muchas felicidades, todo va bien. ¿A poco no? Así es. ¿Verdad? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, dice, psicóloga, quisiera saber por qué soy muy caliente en el sexo, o sea, no me conformo y quisiera saber si es una enfermedad. Gracias, dice. Es un él. Es un hombre. Fíjate, esa parte sería necesaria saber más o menos tu edad porque efectivo, ya lo decías tú, ¿no? La edad va cambiando la manera en la que tú puedes disfrutar de tu sexualidad, pero en el caso de los hombres, el hecho de cuando están jóvenes y empiezan a reconocer este placer y también hay muchas cosas que no tienen, ¿no? Como ocupaciones y responsabilidades, entonces de repente tienen más tiempo para poder usarlas como forma de esparcimiento o tienen ciertas prácticas como observar u utilizar materiales sexualmente explícitos que incrementa todo este deseo. La realidad es que es natural, ¿no? O sea, no hay un motivo por el cual tengamos que sentirnos enfadados o molestos o enojados o pensar que esto es dañino siempre y cuando estas ganas y estas necesidades seas capaz de darle su espacio y su lugar y que no interfieran con tus necesidades y tus otras actividades. Si tú esto ya te está quitando tiempo de dormir, tiempo de comer, tiempo de trabajar o de estudiar según sea tu situación o te está generando un problema con tu pareja que ya no te aguanta, entonces sí estamos hablando de un problema a resolver, sino pues bueno, disfrútalo, respeta tu cuerpo y el de los demás y da rienda suelta a eso. Exactamente. Bueno, pues vamos con otra pregunta, es una mujer y dice, hola, tengo una pregunta, ¿tiene algo de malo usar un aparato de masaje eléctrico como un vibrador? El pendiente es que lo conecto para simular un vibrador. Muchas gracias. Mira, yo creo que aquí habría que ver más que la cuestión eléctrica, si eso es lo que estás pensando, pues bueno, no habría algún problema menos de que obviamente algún cable esté pelado o algo así por el estilo, ¿no? Hay muchos aparatos de masaje que tanto han sido diseñados con la finalidad de un uso erótico como que se pueden utilizar porque ya el simple hecho de que vibren da una ventaja de sensaciones. No realmente, si mucho, lo que sí te puedo sugerir es la higiene, sobre todo si haces un contacto directo con tu piel, entonces sí ten cuidado con la higiene y si lo conectas a la luz, entonces ten cuidado en cómo lo puedan limpiar. Hay líquidos especiales para limpiar ese tipo de juguetes que puedes comprar en alguna tienda de artículos de juguetes eróticos, lo limpias con este líquido, con esta toallita húmeda, no lo sumerjas a la luz y bueno, finalmente si la vibración y la intensidad que este aparato tiene te es placentera y no hay ningún problema, pues bueno, solo mantén cuidado con la higiene y esto sí sería importante. Exactamente. Y bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, la hace un hombre y dice, hello Roberta, he pasado por muchas dificultades con mi esposa y el sexo es una de ellas, llevamos 15 años de casados y es una terrible monotonía, no quiere experimentar cosas nuevas y se queja de la monotonía con decirte que no hay romanticismo porque le molesta. Total, ya me está desmotivando, mi pregunta es, ¿a qué se debe que no quiere experimentar cosas nuevas? ¿Será que como tú dices habrá infidelidad? Híjole, yo creo que aquí a lo mejor los hombres, no sé ahorita que tú le respondas, pero los hombres y las mujeres pensamos muy distintos y la mujer para que llegue al momento sexual no es como el hombre de que, ay sí, ahorita porque tengo calentura y vamos, la mujer como que trae arrastrando toda su vida a la cama, que si se están peleando, que si a lo mejor no tienes detalles con ella, que si le gritas, que si, ese tipo de comunicación que no haya, entonces las mujeres tendemos a llevárnosla al momento sexual y entonces no nos motiva para tener intimidad a diferencia de los hombres, entonces no sé si sea algo que esté pasando por el estilo. Sí, definitivamente esto nos habla de que hay un bagaje dentro de la relación de pareja que está generando este resultado, ¿no? Habría que ver y en verdad yo te sugiero un proceso de psicoterapia individual o de pareja donde puedan salir a flote todos estos temas pendientes y pueda ser evidente qué es lo que no les está funcionando de esta relación, ¿no? La falta de disponibilidad de ella tiene que ver con historias anteriores, no sé si está enojada, no sé si está entristecida por lo que ha sucedido en la relación de pareja, lo que tú dices de infidelidad, créeme lo que es muy frecuente que las mujeres no tengan deseo sexual y que no necesariamente estén satisfaciendo su deseo con alguien más como se piensa que sucede más frecuentemente con los hombres, ¿no? Me es evidente que hay una falta de comunicación entre ustedes y a veces la comunicación no nada más es hablar todos los días, sino conocerse, compartir un poco más y entonces esto sería una recomendación buscarla más que la intimidad crezca entre ustedes y por intimidad no es lo que sucede en la cama, sino todo lo que pasa previamente que va llevando a que la relación de pareja se vaya solidificando y que eventualmente también la cama sea un factor placentero, ¿no? entonces ve y pregúntale cuáles son sus temas pendientes, cuál es su idea, qué es lo que ella siente por ti y ahí obtendrás muchas respuestas de por qué no tiene disponibilidad para tratar cosas nuevas, ella seguramente espera que trates cosas nuevas en otros temas y no en el sexo, entonces un poco de comunicación entre ustedes y si no el acompañamiento con alguien experto en este tema es mi sugerencia. Exactamente, bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, lo hace una mujer y dice, hola, quiero hacer una pregunta, tengo una vida sexual diaria pero hay días donde no lubrico nada, ¿esto es normal? ¿por qué pasa? Espero me puedas orientar. Mira, este tipo de situaciones, recordemos que la lubricación tiene que ver con la capacidad que tú tengas en ese momento de excitarte, no sabemos si esto pueda estar siendo diferente para ti en función de, bueno, mil cosas, ¿no? de si un día estás más cansada, de si hay personas a tu alrededor, si ese día lo que quieres es algo más rápido, ¿no? Eso puede ser un factor por el cual la lubricación se cambie y esté oscilando de la forma de. La otra es la presencia de infecciones, si tú además notas como algún olor o algún desecho o algo diferente, por supuesto, también puede ser un indicador. La otra es dependiendo el momento del ciclo menstrual en el que nosotros estemos, también cambia nuestra capacidad de lubricación y entonces a lo mejor podrías observar ciertos patrones que puedan decirte a ti que en tal momento de tu ciclo menstrual estás lubricando más o menos y la otra es no sabemos tu edad. A veces tenemos que tener presentes que al paso del tiempo y conforme nuestras hormonas estén, nos puede ayudar a lubricar más o menos. Las hormonas pueden cambiar porque el periodo de la perimenopausia se acerca, por nuestra edad o bien por algunos factores que también pueden llevarnos a tener picos diferentes de nuestras hormonas. Entonces, esto es algo que te puede asesorar una ginecóloga o un ginecólogo y pues probablemente es un efecto de algún endocrinólogo que pueda llevarte como este monitoreo de las hormonas. Entonces, todas estas son posibles causas del porqué. Yo te sugiero, empieza a observar los días, si estos días tienen que ver con tu periodo menstrual, tienen que ver con algunas situaciones que estén sucediendo en tu situación, en tu vida cotidiana, de pareja, de trabajo y si no es así, pues bueno, acude con un especialista para que puedan encontrar si esto tiene un origen hormonal. Regresamos después de esta pausa comercial. ¡Gracias! Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.